Bueno, esto es el acto 2, ¿no? El 3 El 3 Vale, vale, repito Esto es el acto 3, bienvenidos Muy bien, un aplauso Ya lo hago yo mismo A ver Hostia, lo he puesto ¿En Hardcore? Las puestas en Hardcore están loco No, pero porque está No sé, no entiendo Cuando está en pausa pone que está en Hardcore Pero luego pone que está en normal Es igual Aquí yo quiero una camper ¿Dónde está la camper? ¿Qué va a hacer falta? No sé, pero yo estoy cogiendo aquí balas Yo no estoy en la partida por alguna razón que desconozco ¿No estás? Ah, no Es verdad Tom es dom Vale Pues puedo invitar así en plan a lo burro o qué Pues no lo sé, la verdad nunca se me había ocurrido Porque eso de tirar para atrás y tarde es muy poco pro Inténtalo a ver El mensaje me ha llegado, vamos Pues dale a ver Mira, por cierto, donde están ahí los NPCs hay una camper En la estantería, lo estoy viendo ¿Qué estantería? Ah, vale Puta madre ¿Estás dentro, Juan? ¿Estás dentro de la camper o en plan tienes que esperar el segundo punto de control o algo? Estoy entrando, creo Te pondrá, te pondrá ahora seguramente lo de... Lo de donde voy a coger una camper yo también, por no hacerle feo Pues que si no aquí no se hace una mierda ¿Está vivo? ¡Maldito sea! ¿Juanpe? Me parece que yo no lo usé porque ni lo vi Coño, un lanzagranadas Pues casi que lo prefiero a la camper Sí, no seas meca Joder, no te hagases Mira yo como lo arreglo Cuidao ¿Quién falta por ahí? A ver, tú no me has hecho nada Pero bueno, te ha tocado Dios, que fallo ¿Y por qué no ponerme en la torreta? Pues en torreta es de maricón, eh Ah, tú estás en la torreta, Juanpe Pensaba que estabas en la torreta Pero que estabas disparando con arma Con el lanzagranadas a lo rato Ah, vale Espérate un momento, ¿esto es un one shot? Pues me lo pido, ¿qué coño? ¡Dios! Me lo pido, wow Bueno, voy a dejarme de la camper Y no mola nada ¿Qué hay aquí? Dios, me están disparando desde lo lejos Y no sé qué es No sé, a mí también me están disparando Es un grinder Vale, sí, es un grinder Sonríe No, no te muevas Casi gasto el one shot, pana Hostia, no la he dado Qué estafa de one shot Mierda, creo que lo habéis matado Antes de matarlo yo Lo que no sé es cómo consiguen entrar luego los Locus Y aquí muere hasta el Tato No, pero ya viene un Locus súper chungo Y ya ha entrado la de Dios Tres veces, eh Tres veces Joder Puto grinder Ah, venga ya, he fallado No, no hay forma Bueno, entre dos campers lo vamos a matar Aquí habrá que defender hasta que te dijeran no sé qué, ¿no? Sí, me parece que sí Era imposible no O sea, era imposible defenderlo en realidad Podías aguantar un buen rato pero al final acaban entrando siempre me parece Vamos, no sé, he estado solo lo jugué dos veces Por fin Ya han entrado, eh Sí ¿Han entrado? Sí Pues vamos Que hay más campers Bueno, voy a coger la munición para que lo como la sigo Vale, pues nada Perdón Pensaba que era ser en el PC Que no te recordaba tan claro He cogido una caja Pero no me ha recargado las balas de la camper, solamente la de la normal Ya, me he dado cuenta antes que cuando me puso encima de la caja puso, eh, no Hay que darle a lo de la grúa para que baje, nunca lo había visto No, 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 no Pues sí, hay que darle Ah, pues entonces nunca lo hice yo Este cuadro brilla Mira que tenemos aquí Bueno, pues nada, estaba buscando merción de la camper pero no hay huevos, me vuelvo a la batalla Y tal Eh, hace contra el botón o algo porque aquí no pasa nada, eh No, ahora parece que pasa Están pasando lentamente Pues nada He visto humo No, Juanpe, no, no Baila Yo bailo mejor Es que no entra, no se ha metido nada mejor que hacer Ah, por fin Ya está, el baile lo arreglo todo Mira, aquí hay una Vulcan ¿Quién lo ha tirado tan pronto? ¿Quién lo ha tirado tan pronto? ¿Quién lo ha tirado tan pronto? ¿Vino? Esa Yo voy a... por un arma bueno, voy a utilizar a Vulcan Que alguien me coja, bueno, no, al contrario Yo te doy la munición ¿Estás oyendo a Prescott de fondo, Juanpe, macho? Sí La voz tío, la voz sabes de quien es macho. Salia en Bobo Bobo tío, no sé si viste el capitulo ese macho, el 5emon ese macho, luego te fijas en la voz, lo has visto de tesandora un huevo macho. Ya que no es nada que tesandora de esta, dios que me matan otra vez, eso si me he cargado 10 de una, fíjala un rato si quieres y me cambio yo, estoy con la, voy a gastar un poquillo la amster, ala, dale cera, pues hay cambio de posiciones, cera relativa eh, jajaja. Bueno yo voy a por la, la retro lancer que deje ahí atrás rápidamente. Hay munición por ahí no, si hay. Que me está, ah estáis ahí abajo. Que bien que no cojo munición pero no cojo munición del lanzagranadas, como que gusta eso. No, eso siempre tío. ¿Este acto por cierto era todo aquí o se movían a algún otro lado después? Se movía, se movía. Se iban con el coche ¿no? Luego. Si lo de la gasolinera y toda la polla esas. Pero este puede ser largo ¿no? No te creas eh. No sé, es que si se van luego por ahí. No sé, es que si se van luego por ahí. Bueno me estoy quedando sin munición de nada, voy a tener que utilizar la pistolita por bueno. Yo a ver si voy a cambio el lanzatoñas por algo que vea por ahí pero. Yo he intentado buscar antes una camper pa, pa pillar munición pero no eh. No sé, es que pa atrás no puedo ir. No, o sea, pa atrás de donde venimos desde el principio, donde están las estanterías y tal. Ya, donde estaban todas las armas, pero es que no puedo, por nada, me quedaré con el lanzagranadas vacío. Si lo acabo de hacer. Coño, ¿y este? No sé de cuando está aquí arriba. Voy a ver si encuentro alguna caja o algo ahora más o porque esto es ridículo. Estoy con 27 balas y cero. Que usamos los one shot nos están diciendo los que he malgastado antes para los grinders normalitos. No, mi camper. Bueno. Voy a hacer de necar un rato. Vale, yo aquí hay una torreta, lo parece que todavía no han llegado hasta aquí, es tontería. No hay nada por aquí tío. Necesito armas, armas, aquí hay cajas de munición y esto, a ver. Tira pedo, no gracias. Bueno, este juego no está mal tío. Voy a coger la puñetera, la camper, voy a ir con camper un rato, vamos a hacer todos los de necar un ratico. No joder, no me hagas esto ahora, venga. Anda mira, aquí había otra por el otro camino, me cago en. Me he dado toda la vuelta hasta atrás del todo, hasta cogerlo en las estanterías. Joder, le he quitado el gorro. Ah, maldito. Va pasando un mauler, eh, por la puerta. Si, macho. Ya han pasado, hay que volver para atrás. Pues voy a pillarme la torreta que vi antes. Bueno. Más camper de mierdas. Mira los tres mauler juntos, macho, y canta en tu mente, dova king, dova king, dova king. El puto casco es igual. No corras. He encontrado el almacén. Y con el almacén quiero decir lancers normales. Toma. Ey, está entrando por el lado, ¿desde cuándo? Tirapedos. Uy, va. Esto me lo pido. ¿Tirapedos? ¿Te pillas tirapedos? Sí, lancers normales a casco porro. Y lo que viene siendo también. Ah, ah. No tengo ángulo. Eh, ha subido uno. Está atrás de Pablo. Yo me encargo. ¿Ha subido? ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo coño ha llegado ese tío? Torreta sobre torreta. O no son boomers. Va por ellos. La botón. Jo, se ha acabado. Toma ya. ¿Sabías tú, Juanpe, que en las torretas se podía mantener pulsa el botón de cooldown en lugar de darle un montón de veces? Claro, en todas. Pues eso no lo sabíamos, Parilo y yo, hasta que lo descubrimos en el 1 hace unas semanas. Hace años ya, el 1. Lo que pasa es que si lo pulsas mucho, mucho y bien, o sea, spameándolo baja más rápido que manteniéndolo pulsado. No. O sea, yo siempre spameaba y no baja más rápido. Con nada. Se ha comprobado. Reviveme, rubio. Vamos, rubio. ¿Qué quieres? Estoy spameando, tarda un poquillo más. No, el rubio se está liando a puños con todos y les está ganando. Joder, con los boomers tío no se acaban. Ay, mierda. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala! Eso igual fue culpa mía. Estáis metidos dentro, yo es que sigo en la torreta campeando. Sí, yo quiero salir a por los lanzagranadas que hay, pero no me dejan. Quieren instalar la torreta, está Prescott. Qué cabrón. Mierda. Tengo a uno. Ay, tú, DNI. Vale, vale, pasa. Tío, vienen boomers infinitos, esto no hay Dios que lo defienda, tío. ¿Cómo que no, hombre? Cagao. Esto es indefendible. No, que llevan las zapatillas blancas, ven aquí. Ah. Ese Locus es menor de edad, que alguien lo detenga. Ya lo detengo yo. No, me ha detenido él. Ah, bueno, algo más ha pasado. Ha tirado el depósito y me ha dicho que le dispare, así que yo disparo. Si a mí me dicen que dispare, disparo, o sea. Queda munición de algún tipo en algún lado. Sí, de todo lo que quieras. De Lancer. De Lancer, me interesa. Ah, están aquí atrás, no las vi. Vale, 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 vale. Retro no hay, ¿no? No, yo la llevo de serie ya. Me pido una hammer para cambiar un poco. ¿Por dónde hay que ir? Pues supongo que por aquí. Sí, por ahí mismo. Por el vídeo. Sí, por ahí mismo. Es más, ahora que lo pienso también es el tercero, Prescott. Prescott ya moda más. Pero no sabía que había palmado. Ajá. Eh, sí. ¿Dónde me has mandado? No lo sé, le he dado al gatillo derecho y no sé, es que ni siquiera leí. Se ocupa del martillo. Hostia, esto es la hielo del Berserker. Eh, estoy en el coche, llévame a casa. Uy, qué one shots más wise me tengo. Jumpe tiene que hacer de Neckar y campearnos. Nosotros tenemos que matar gente. No, voy con el Barbas. No. No, qué barbas. Vas con el negro. No te metas con el negro. Sí, yo voy con una tía Rastafari. De DLC. Sí. Sí es verdad, el cuarto personaje que cambiaba por algún motivo, la tía esa Rastafari. Vamos, no, saldrá ayudando y ya está. Y ahí está Nania y Sam. Dios, cómo se va. No puedo disparar en el coche, esto no aporta. Sí, pues no hace falta. Tampoco, tan pa'l tiempo que... Oye, tiene excavador, no está mal. Creo que me voy a apropiar indebidamente de él ahora mismo. A ver, la camper se va a ir a tomar por culo. Aquí está el excavador. Con dos balas nada más, pero bueno. Retro. Uy, cómo explotan. No te pongas en medio, Aña. No te pongas en medio, Aña. No te pongas en medio. No te pongas en medio. No te pongas en medio. Bueno, pues ya que no me queda munición, queda ir a saco. Había una escopeta ahí atrás de la explosión esta de color fosforito. No, no, pero es... Cuando digo ir a saco es eso, ir a saco con la escopeta. Ah, pero si dices que no tenías munición, pues que en la... No tenía munición de la lampe, me referías. Tú eres muy feo, así que merecen la muerte. Oye, oye, oye. Que lampe ha cogido para delante. Tú también eres muy feo, así que... Macho le estoy metiendo dos one shots sin... Le da lo mismo. O sea, ahora sí. Iba a mutar, pero el one shot dijo otra cosa. Esta es la fase que salían todos los trailers del E3 y todas las mierdas, eh. Es que está guapo. Este vídeo lo he visto cien mil veces. No, está loco. Juanpe, tirale one shot a ese hasta. Es re bonito. No, ese daba igual. Es ella, tío, acuérdate. Es ella? Es ella, tío. O sea, ayer. No, levanta. Y tú no te metas con mi amigo. Toma la granada. Creo que no va a funcionar. Voy a morir. No. Pero casi... Oye, cuántos, cuántos símbolos de muertos veo por ahí. Ayudar, Ania y Sam, me cago en la puta, ¿no? Pues nada. ¿Qué más ha muerto para que...? Estábamos los dos muertos aquí abajo y las NPCs así mirando, ¿no? Es que no estamos ni en la fase chunga y ya lo hemos cagado. Es que te han tirado al suelo, entonces te revivido y para vengarme le clave una granada al lado. No vi qué mal podía pasar. Ah, no se han devuelto bastante para atrás. ¿No habrá por aquí algo parecido al martillo del alba? No. No, lo único que es el one shot. ¿Es que te parece un poco o qué? ¿Quién lo ha matado? Sí, porque luego es que no puedo volver para atrás. Entonces si lo gasto ahora me lo voy a guardar para el berserker. Pero no creo que lo puedes llevar en la sala de esa cuadrada, ¿eh? No, no, no digo en la sala cuadrada, digo donde os han matado. Ah, vale, vale, vale. Porque son siete tiros y los he gastado antes en... en cacas. Mierda. ¡Hambustante! ¡Perdío, doña! ¿Por qué me cierras? ¡Guau! ¡Qué fresco! ¡Guau! ¡Aña, levántame, sosorra! ¡Pero tentáculo! ¡Pero tentáculo! ¡Pero tentáculo, muérete! ¡Ah, qué lancer retro! No veo por qué no. Por la camper de mierda. ¡Activa el martillo! ¡Vale, pero será mejor que entres aquí! ¡No, no, no! Joder, he vuelto a cambiar. ¿Dónde está la munición? Aquí está. Vale, menos mal. Vámonos. Vámonos. Buenas. Cuidado... Mierda. Joder. Sam, qué susto me ha dado. Hayes Carmine. ¿Por qué en fuera? ¿Y si nos vamos corriendo daban por culo? No podéis detenerme. ¡Dios! ¡Casi lo consiguen! ¡¡Dios! ¡Corren! ¡Ah! Me voy a morir. ¡Uf! Qué poco me ha faltado mucho. Vale, con que llegue uno ya vale. Podrías haberme quedado por ahí haciendo gilipollas que me hubiera teletransportado. Sí. Me he quedado ahí al lado de la puerta pero no he llegado a entrar tanto. Yo no llevaba ese arma. Llevaba un one shot. Me han engañado. Yo llevaba un lancé retro. No sé con cuál ha salido. Con la normal. ¡Qué bueno! ¿Hemos freído a esa zorra? ¡Hemos freído a esa zorra! Yo hay una cosa que me pregunto. ¿Cómo distinguen qué es tío o tía? si han ofrecido a esa zorra así la perserker son días es indefinido a mirar lo que sigo llevando como no es como lo saben y por qué les importa nada que sea tío tía pues porque la habrán visto por ello veces ya verás qué risa nos da dios yo hago eso sí otra vuelta hermoso mío juntar a lo que brilla hermosa respeto a sus ex da igual o sea que diga hermoso hermosa la afirmación sigue siendo incorrecta se ha warpeado no la veo aquí andando tranquilamente es verdad que eran sordos había que dispararles un poco para que se dieran cuenta de las cosas hola qué rápido lo primero pases bueno sí hasta luego tu bicha ay atropello es que no puedo comer más rápido ver me tocará un huevo es por mucho guantos que que sea si no le das en su pecho no no lo hace nada es jodido ya lo digo por si pensamos que no intenta saltar para el lado pero a los de a saltar hacia adelante hace donde me estaba ramblando no hay suficientes y ojo yo no he visto un alance de mi barba se levanta pero me ha tirado justo y dice pues ahí está venga hombre recién levantado recién collejeado no me da nunca la cara no había espacio para seguir se está revolviendo cuidado oh mierda gracias rubio vamos abre tu pecho dame tu corazón sabemos que no puedes resistirte a cold ay ay lo he esquivado tío no me stopes munición para el chacho tú tienes la culpa ay 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 necesito munición que me quedan a maje 4 de las coperas había por aquí hasta que me la cogí yo muy bien aquí hay, ah no osea que hay munición infinita ah vale me ha tirado con eso que me atropella que me atropella cuidado oye se ha puesto a mirar para acá y ha ramblado para el lado contrario guau venga ya no he esquivado tiempo ayudarme ahora venga ya dejarme levantarme por favor no ya pues nada mas levantado ya me estaba mirando a mi otra vez joder creo que salió ahí en la esquina va a empezar ya a echar mierda o no ahora no, primero lo he saltado ¿te acuerdas? no, ya está echando mierda en el suelo ya la veo ya no, no tío puta torre ¿por qué está ahí? no, pero no mires para acá bueno gracias estoy fresquísimo la emulsión es que porque hay tanta mierda tío por el mapa hay cajas y y mierdas no, por culo caja quita gilipollas que me ha puesto un objeto eso de campaña madre mía que atropello guau guau sálvate tú uy que salto venga tú lo has dicho que salto intentar acercarle a donde haya menos emulsión darle la vuelta a la torre porque si no es que nos vamos a quemar siempre venid para donde estoy yo si yo no se cuando lo juegue me quemaba y me ha dado lo mismo ya pero mientras se va deshaciendo la emulsión de ahí pues la matamos aquí seamos inteligentes madre mía espera hasta el último momento el puto negro para dar el salto si no no queda emocionante estaba yo machacando el botón el ticho no, espérate un poco más a que esté más cerca vale vale, eh, B, bueno, da igual he beatizado el lancero un rato porque con la escopeta no estoy haciendo demasiado vale, ya podemos ir a cambiar el lado que ya no queda emulsión para allá yo estoy en este lado anda, mira anda, mira bien no lo habéis hecho estáis locos si guay vale he saltado hacia la pared alguien me ayuda deja de ir al rubio mira por la izquierda, izquierda, izquierda rubio ah bueno no hace, no hace el rubio me sigue a mí precisamente ven aquí ven aquí ven aquí sígueme, mírame, mírame gracias rubio me ha pegado me ha pegado o Dios, ha girado a medio, casi me pilla tú mira tú mira posta no no yo no la veo ya ni con toda la humareda que hay Vale, pues cambiamos otra vez. No, si se ha limpiado todo aquí. Me parece tan atropellado antes, pues no me pillan. Dios, ahora sí que me ha pillado bien. Esta tierra es muy cansina, porque se tarda infinito en matarla. Tú, ven. Sí. Pero ahora no es tan difícil. Y ahora seguro, porque si lo acabamos, volvemos a empezar al principio. Ha girado a medio. Y me ha visto. No hay dolor. Necesito ayuda. Sí, debe estar casi y va echando ya macho un golpe rastro de mierda. Sí, sí. No sé si va. Tengo que instalar a puntico. Vamos, ábrete, ábrete, ábrete. No la estoy viendo. Joder ahí está. Pero ¿por qué? Claro. Así está. Aleluya. Pues sí. Cuando hay que gastar más peso en munición que lo que pesa el propio enemigo, ya se vuelve ridículo. Pues sí. Ah, ahora teníamos que ir a por el submarino, ¿puede ser? Aún no. Será más tarde. Sí. Primero es la escena en la que... No sé. Estaban ahí con lo de la isla esa, turbia. Sí, pero eso es lo último. Ya, pero... Falta primero... La isla es lo último del último, o sea, ahí está el jefe final. Pero entonces el cuarto acto será el sub... No, pero es que el cuarto acto termina con lo del submarino. Sí, ahora aquí muero yo. Entonces el tercer acto... Muy bien. Eh, soy una mujer. Te jodes. Cada día aprendemos más de ti. Somos dos mujeres ahora. No, no, no. Somos dos y dos. Yo sigo siendo el Doom. Ya, tú serás siendo Doom. Hasta que luego... Hasta que luego me parece que en el último acto tú eres Anya. Puede ser. Tú eres la mujer en el último acto. Ah, esto es lo de la ciudad de... De las mierdas esas de polvo, ¿no? Es cuando descubren que hay humanos... ¿Era allá? Con emulsión. De esa turbia. Puede ser el coño que atropello. Puede ser que sea allá, sí. Tenemos que llegar a la estación de estas que es como una gasolinera y ahí ya lo descubrían. Esto apunta a lo que se dice de puta madre. Hostia, esto no tiene recarga perfecta. Sí tiene. Yo lo he hecho sin querer. Ah, vale. Pues era mi botón que no quería... No quería hacer contacto. Ah, la tomo por Guruponte. Madre mía. Qué caos, qué caos. Esto apunta, esto apunta super mal. Luego, cada vez que subo un vídeo del Jazz of World 3 me pone en YouTube... El vídeo se te ve muy movido. ¿Quieres que mejorarlo con el...? De verdad, ¿eh? Solo con lo del Jazz of World 3 me lo pone. No sé. Si quieres utilizar el sistema de mejora de calidad o no sé qué del movimiento, yo que me estás contando, ¿no? De estabilidad. Sí. Esto no sé. ¿Por qué no pasa en el Shenmue? Solo con los del Jazz of World. Todavía no lo he visto. Lo tengo que ver todavía. Pero es que llevo una semana de subida intensiva de vídeos y edición que no tengo tiempo para nada. Ya lo he visto, ya lo he visto. Bueno, un puto Minecraft que es un juego de mierda. Pues espérate que aún tengo que subir otros dos o tres hoy. Que he subido hoy uno del más efectivo a subir el del Zelda y lo he tenido que cancelar porque iba a tardar un montón. Que me va súper lento ahora, no sé por qué. ¿Qué le haces al combustible? ¿Por qué le disparas al Tejano? Que no te ha hecho nada. No, era un saludo, tío. Pues el Tejano. El Tejano hay que respetarlo. A dormir en el sofá esta noche, esta noche en el sofá. Yo no sé por qué no te puedo apuntar, tío. Está un poco, en realidad no te ha llegado. Le da ahí justo delante. Ya, pero es que a mí me falta. Me falta bastante. Joder, pero qué lugar más extraño. Ustia, pequeña araña. No, da igual, estamos chetados de armamento ahora. Pues sí, y menos mal. Esta no dispara porque no le apetece. A ver tú, pacifista, vale, ya. Sí, sí, abre la boca. Dios, qué pedazo de huevos. Los de la otra vez no eran tan grandes. Cierto. Esta está topada. Oye, pero esta no era, no había que elegir entre dos sitios o algo así. Sí. No elegíamos cuál jugábamos primero. Alguna movida así. ¿Qué va? Ah, no. No me suena. Había un juego en el que se hacía eso. Ah, no, dejarlo. Ahora toca la parte de la tubería que tienes que... que tiene como puestos explosivos. Espérate un momento. Pero entonces hemos llegado a la zona de los zombies, ¿verdad? Claro, lo que he dicho, humanos con emulsión. Sí, los zombies... Ah, no te había oído lo de los humanos con emulsión. Pero es que se llaman zombies, tío. Explosivos, disparales, ¿por qué? Sí. Espérate, vamos a llegar a la zona... Oye, le estoy disparando pero no le dan las balas, eh. Ya, tío. No lo he cargado el cartel porque no le estábamos dando. Deja un puto cargador entero. Al Raven. Ya nos quedamos atascados. Ahora cuando se jode el tema. No. Se me va a ensuciar el pelo. Mira como brilla. Es más grave que eso no nos podemos mover y tal. Mira que mechas tiene la danía. Estás tú que pueden hacer algo estos contra otros rambos. Yo no sé por qué se preocupan. Encima con munición infinita nos poníamos a quedar aquí todo el puto juego. Además que la... La pistola esta como escupe las balas. Deja que no dispara. Empieza... Y es chorro de balas. ¿Pistola? Lo lo he llamado? Lo que sea esto. La Galien está a tu día. Lo que sea esto, la Galien está a tu día. Y si partamos por encima. ¡Sí! ¡Me parece bien! ¡Incestemos otro! ¡Ay! Y si venga. ¡Sí! ¿Qué me estás contando? ¡Así! Guillotina. Así. Ponen dos rampas al lado del brumac y justo se les queda atrancado detrás el la... la valla de espinas esta. Como que suele decir cosas de película Ay, no me hagas saltar Es que esto va a ser el último nivel de Dome El juego ya te obliga a verlo Para que te acuerdes de él para siempre Ah, esto ya sí, menos mal Sí Aquí el vídeo molaba porque era así Jace, quédate con Berth, o sea, ¿cómo se llamaba el tejano? Edici, tío Ah, Edici Así quédate con Dici, así, ¿eh? Porque así soy perfectamente capaz Así porque la Ania y la otra están más buenas que tú Así que tú te vas haciendo de niñera Básicamente, como tenemos que alternar un poco tú ya tú está el primer capítulo Es una interpretación como cualquier otra diseñada La tirapedos me mola ¿La qué? La tirapedos de mierda que llevo otra vez Ah, yo no sé qué arma, yo por esto ¿Lancer y recortada? ¿Por qué Ania lleva recortada, macho? Si eso no apunta ni pa' Dios O es una guarra Ve a ver si puedo coger una escopeta o una nacer normal Porque a los zombies hay que matarlos con escopeta, es una ley no escrita Los zombies en todos los videojuegos deben ser matados con escopeta Hombre, por lo menos a estos no vas a intentar meterles una gran en la espalda ¿Qué no? Ya iba a estar ahora, que cambies de táctica ¿Qué no? Vamos, Ania No, las guardadas me las voy a guardar para el final Para cuando hay que proteger dos puertas Las dinamito ahí vilmente y ya está ¿Qué si no pasan? Nada Ya le he dado el botón grande de desactivar pa' tontos de la bomba Casi que desactivan las bombas Pa, ya está Así jode, pues tampoco era muy difícil Es una bomba pa' tontos No, ¿quién ha roto la calabaza? Yo no he llegado todavía siquiera Le voy a romper yo A luego Me pregunto si esta tía tendrá escopeta de verdad, eh, tú A ver, espérate ¿Qué arma llevas? ¡Estáte quieta! Es que no se para el puto NPC A ver si lleva la escopeta de verdad No, llevo una camper Pues nada Pues yo me llevo... Es que la tubería nos lleva a las cloacas ¡Vamos! ¡Coño! Perfecto Estaba en la cocina y de repente aquí ¿En las cloacas? Seguro Noo Ah, ahí tienes una escopeta Lo sé, es verdad, es verdad Que este tía tiene una escopeta Me la pido Me la pido No, esto es una tira pedos, cabrón Lleva tira pedos igual que yo Sabe lo que hace Vaya mierda Que estafa ¿Cómo se sabe equipar? Ah, aquí es donde se elige el camino, ¿no? No Ahora llevan... Ahora... Los Lambels llevan todos lances retro Y los humanos llevan todos tira pedos Esto es un mundo bizarro Toto Ah, no Me ha recortado a tarde infinito en recargar No sé a qué coño te refieres La luna más rápida Lo puedo recargar Eh, aquí tienes una escopeta Mientes Como una bellaca Oh Dios, aquí está Menos mal Ya puedo hacer algo Ligeramente más rápido Ah, que estáis aquí Creía que estaba solo con la porcia Zombies Coño Joder Zombies, no ¿Cómo se ha llegado hasta allá arriba? Me pregunto Había que aguantar Ah Ah, entiendo No, una válvula No, 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 no No sé qué hacer Besa por la válvula Tiene que haber otra, rápido No sé qué hacer, a lo mejor Se hace así Yo abriré ¿Qué pasa, zorra? ¿No puedes o qué? Aquí hay granadas de incendiarias Que también es bueno para los zombies Yo llevo ya Yo llevo normales Me las voy a quedar Dios Teletransporte Pues para eso no subo la escalera Aquí había otra arma de esta Super chunga de la muerte Que matan Sí, en la Vulcan Pero me he cargado la calabaza Pues yo esta No Mierda Se la ha cargado Y esta No Eso me lo he pedido yo más antes No, zombies Que la coja alguien Yo le doy cera A la Vulcan Yo voy por ahí en medio Dando cera Por Dios Alguien la coja Que estoy con el cargador Yo es que estoy con la escopeta Tío Es que es verdad La Vulcan aquí No lo veo sitio Es que teniendo la escopeta Y la lancen La cogeré yo A ver si el NPC lo coge Debería Y si no De todas formas Tarda más en recargar Pero no pasa nada Escupe las balas Escupe las balas Me gusta como flotan macho Eso convierte en ceniza Mira, la ha cogido Es que para que quieres un humano Cuando tienes un NPC Para hacer el trabajo Yauuuu Acá Eh, tampoco voy a necesitar Para una misma Había balas por algún lado Pero no estaban cuatro Sí, ahí arriba Te doy vueltas en círculo Mierda, se acabó ¿Dónde dices que hay balas? Porque no veo A ver Ah, pues la habrá cogido Juan B Porque yo confío Oye, esta le he disparado Y nos ha muerto Pues vamos a rajar Que me he quedado sin balas Nooo Podría pasarme todo el día Y de repente Bajando esas jaleras mágicas Esta, adiós Me acabo de acordar Esta escena, macho O sea, no Lo que acaba de decir El prota, el Marcus Así podría pasarme todo el día Haciendo esto Así, matando humanos Mutaos Así Es la primera vez que descubres Que hay manos lambes Y dices Dios, es terrible Y Podrías pasarme todo el día Reventándole la cabeza ¿Sabes? Claro que sí La testosterona habla por él Sí Ha dejado de razonar Sí Nunca razonó este hombre Anda Es amazonbis Y yo sin balas Ahí tienes balas, Pablo Ah, sí, sí Es cierto 15 tampoco es gran cosa Pero bueno Tienes una caja Mira, ¿a qué regalan lances retro? Dame, 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 dame Si alguien quiere una lances normal, la acabo de cambiar por la retro ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? La retro ¿Quién ha muerto? No sé, pero voy Debe ser el NPC Sí, el NPC ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto, hija mía? El lances normal, eh? ¿Cómo que lances normal? Ahora había una estantería llena de lances retro Ya, pero aquí no soy una normal Ah, bueno Ya, ya lo que he dicho Que la cambié por la retro Por si que no quieres No, ahora llevo lances normal y retro Joder, está Hasta que encuentro un lanzagranadas ¿Y escopeta? ¿No se te ha ocurrido llevar una? No 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 me gusta llevar Joder Yo soy más de ametalladoras Y de pistolas, ¿no? Como la vulga No, lleven zombies Eso por supuesto Ah, que siguen cayendo A veces les disparo si no explotan y me inquieto Hacen el Lo de echarse para atrás Si son los guarros Se desvanecen en hojas otoñales Así, uy, qué bonito Menos mal que maten a la tía Va con la tirapedos Se ponen a pegarle y se queda quieta Ah, qué Ahora se va No, quiero pasar Dios, me han collejeado Bien, me quedan una bala A mí, ocho Vigilad los lados Mierda Joder, no te transportes Que está feo Ah, pues nada Bien Aquí unas cajas de munición No sobrarían Ayúdame con la puerta Ahí al fondo no hay No Necesito ayuda Ahora me pongo la tumba Me pongo nostálgico Y ala Pasad mujeres Pasad Aquí hay más granada Por si acaso Yo llevo incendiarias Yo llevo fragmentación Y no me vienen mal Otro las dos Yo llevo nada No lo harás Yo te cubro Munición ¿Dónde? ¿Quién está más necesitado de munición? Yo tengo cuatro balas de escopeta Vosotros que... Pero tengo todavía la... Esperate, ¿hay una escopeta en el suelo? Sí Pues ya está Para mí la escopeta Vosotros la munición Tiene que haber otra Entraban por aquí ¿Puede ser? ¿Por esta puerta? ¿O teníamos que entrar nosotros? No, no Teníamos que seguir un poco Tenemos que dar vuelta, ¿no? Era otro sitio Donde nos quedábamos atascados, ¿no? Es que no me suena este lado No, no, no Es este, no es este Es dando la vuelta, ¿no? Sí, era por aquí Sí, sí, sí Ahora es el vídeo de así o no Mi mujer está muerta Ahí está la tumba No Ahora se te transporta Bueno, ya está Dom, nos ocuparemos de la bomba Pero no me esperéis Pero no me esperéis Y algo va mal Deja el vídeo de Dom Si no, mi esposa está muerta Que va Pásalo, pásalo, pásalo Si Si no, mi esposa sigue muerta Dos contra uno Corre, Pablo Ya sabes qué hacer Sí Tú un lado y yo el otro Ala, bienvenidos El otro ya ha explotado directamente Sí, no sé por qué Bueno, tengo otro aquí Y cataplum Aquí tiene que haber munición, no es normal Hay un par de armas por las paredes Sí, aquí hay lances retros apoyadas ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Ah, vale, vale Vale, vale, que no, gracias Me ha costado la vida, pero Ya tengo munición Ah, te han tirado Pensaba que era Sam Gracias A mí también Tiene que aguantar la mujer Gracias, Sam Gracias, Sam Tiene que avanzar por la iglesia Bajábamos y ya Justo me ha sobrado una bala de escopeta Tom, ¿cuál es el camino más rápido a la gasolinera? Ataja por las bóvedas de debajo del... ¡Aaah! Fueron refugio antiaéreo en las guerras del... Ah, sí Tenemos que irnos a... Bajo tierra A chupar el líquido amarillo Ah, sí Mira lo es delicioso ¿Quién necesita más munición? Yo no, yo voy bien Vale Eh, ¿tú cuándo llevo, Pablo? Eh... Yo tengo 420... O sea, tengo el máximo de la Lancer y una de escopeta ¿Hay más zombies? Eh... Yo llevo 0 de escopeta Y 97 Pues tira, dale Ah, vale, pues genial Ha desaparecido todo ¿Qué dices? Pues ya no nos peleamos ¿Ves que bien? Se pongo una Lancer y una en la caja así Venga Ah, no, pero ya no había más zombies, así que Vas a morir No... ¿Ya? ¿Pero ya? Ah, no, aún no Muere No, eso no Era para engañaros Para tirar de la pipa Para ir calentando, ¿no? Tu muerte Sí No me vendría mal una zaganada de eso, si te digo la verdad Ya, macho, yo estoy esperando uno desde... Desde que defendíamos el cuartel Será como las medallas a lo norte La darán después de muertos Tranquilo La pistola voltó de car Sam, te podías... Ah, no, eres tú, Juan Pero te podías agachar un poco en la cobertura Que vale que vas a morir Pero podés retrasarlo lo máximo posible Por cierto, spoilers Sí, ya ves tú Au No Oye, nos ha revivido a los dos con la misma mano Así, oye Chosama Silvantar, coño Así, ah, venga No se escondáis detrás del gordo Que se os ve Iban así a gachavicos detrás Oh, munición, coño Ahora lo veo Que es verdad, esto está plagado De hecho hay una camper Neckar Bueno, como no tengo escopeta No veo por qué no Además, qué cojones, ¿no? Sí que tengo escopeta Y luego me va a venir bien Que se van a acercar Munición Anda, mira De hecho ya están subiendo ¿Quién coño está disparando? Está subiendo por aquí Detrás Oh, no Mi Alfredo ¿Podríamos ir por aquí? Ah, no No, todavía Tenemos que esperar a que el vídeo Haga avanzar la situación Tenemos que esperar a que mueras, Tom Date prisa Yo lo intento Ven que te ayudo No, espera Ya están entrando por detrás Eso es lo que estaba esperando Que no vengáis Que no podéis saltar No lo intentéis Mierda Vale, ya no vienen más Eh, ¿cómo que no? De los zombies ¿Qué es decir? De los zombies Ah, de estos, sí No puedo morir Tengo un rehén No, no, no Me cago en tu padre Me ha pegado Me ha pegado Eso es violencia de género ¿Dónde está? No, ya lo habéis matado No, no me persigas, loco Tengo un nuevo mejor amigo No puedo morirme Mierda Alá, se dio todo tomo por culo Venir, venir Que os pego con la granada Ahora ya está el vídeo ¿Y mi amigo qué? Tom De ahí va siendo hora Deja el vídeo Este sí, hombre Sí, sí, este sí Este sí Como el asco que le tengo yo a Dom Dom mola, tiene barba Bueno, ahora tiene barba Antes era tontico La muerte es que se la podían haber currado un poco más Porque Sí, es un poco Podía haber escapado O sea, perfectamente Está muy Pero que muy sacada de la manga Sí Es como es un personaje Es un personaje que a la gente le gusta Vamos a sacarnos de la manga A la muerte trágica Que tiene que tener el juego obliga Y esto la verdad La gente así No, Dom, Dom Y yo La peor muerte de la historia, macho Se ha podido haber currado más ¿Qué queréis que te diga? Que de verdad No pudierais escapar Porque Los enemigos que han venido Nos los ventilamos Contra peores cosas Y oleadas más grandes Se han enfrentado Ya, pero Se había quedado sin munición de la escopeta Entonces dijo Buah, ya está Métodos drásticos Me voy a suicidar Si le dan igual las balas, macho Pues como Eh, mira Pongo el coche debajo Saltad Ah, pues no Prefiere que salten con la explosión de fondo Que queda más periculero Pero claro Él se va a la mierda Si no, yo moriré como un gilipollas Para que vosotros quedéis bien Dom, ¿a dónde vas? Ahí os quedáis pringados Sí, ya está Así que os voy a ir Y así soluciono mis problemas Me voy para siempre Ya se acabó, hombre Así final alternativo Así don se va Así que dudén Así no te suicides, capullo Que aún queda medio juego Tonto Así no Al final Al final Que queda más Más dramático Así que no Que me suicido ya No voy a esperar más Es cuando Cuando no te tienes que mear Tienes que mear Él va cuando tiene que ir Ah, por lo menos pita el claxon, eh Qué educado que es Cuidado que me voy a suicidar Liberen paso No pensaste que terminaría así Vaya, si le ha dado tiempo A poner la foto En el coche Sí, no pensaba que terminaría así, eh María Pues yo creo que La mitad Yo sí me esperaba que terminara Que Don muriera en este juego O sea, en este capítulo Sí, pero yo no estaba al final No al medio Ya, pero en este capítulo En cuando dicen Vamos a visitar la ciudad de La ciudad tuya Y de tu mujer Y no sé qué Digo, ya está Ser suicida O sea, en cuanto Ve la escena de la tumba Es como, venga, hombre Más claro, agua Más claro, agua Sí, no sé cómo Pero me conseguiré suicida Antes de que termine el capítulo Sin venir a cuento Bueno, ya basta de polladas Hemos visto lo que realmente Importaba Anda Ah, ya está el siguiente acto El de las cenizas Sí, sí Espérate un momento Déjale un segundo Para ver con qué personaje voy Porque no sé con qué personaje Me va a tocar ir en este capítulo Seguramente con el Con el negro Sí, con el negro Ahora yo creo que Anya Ocupa el lugar del segundo playa ¿La gente sigue aquí Después de los ataques De los martillos? El vídeo lo puede pasar, eh Ah, vale Ah, no ¿Sigo siendo Anya? No, soy una Una mujer Sigo siendo una mujer De un vesico Jódete Ah, qué asco tío Con un negro Llevo a lo que Llevo a un camper Es verdad Llevas camper Oye, a mí me han dejado Con la munición Al cero, macho Hostia, ya veis Yo voy con cero de retro No podíais tener munición En el coche, no No, no Pues nada Tengo cero de todo Tengo bueno De doscientos de la Lancer Y pistólica Y ya está Bueno, cortamos ya aquí Sí, vamos a cortar Vale Pues esto es una putada No tengo munición pana Ya se le puede robar La munición a la ceniza Y soy una mujer Que eso no Pues ataca con las uñas Lo arma principal Si no me cabres Que estoy en mi Que estoy en mi época Que estoy en el periodo Pues nada ¿El jueves, el siguiente Quedamos o no? Este jueves A mí me viene mejor viernes ¿Te viene mejor el viernes? ¿Cómo viene a vosotros? ¿Igual o...? A mí me viene igual En realidad Yo prefiero viernes Yo no puedo Exacto cuatro Pues entonces viernes y martes Terminamos el juego Entonces Sí Pues muy bien Sí que da lo de las cenizas Que es Lo de ir a por el Este por el ascensor O por los teleféricos Que me acuerde Luego lo del submarino Y luego ya lo de la isla Y ya está Lo de las cenizas Era más o menos chunguillo O sea bueno Bueno no En realidad no El juego en realidad no es difícil Pero Me acuerdo cuando nos intentamos Pasar Juanpen En locura O en como se llama En la de las cenizas Si Dios no O sea Había un momento Que no podíamos avanzar Es que no conseguíamos nunca Cuando tenemos que ir A la fortaleza Esta de los humanos Esta o O donde están viviendo Ahí en el ascensor Antes del ascensor Ahí no conseguimos Pasar Es imposible No se nos hagan El negro chulo Ahí arriba Que nos mataban De un toque Siempre así Bueno pues nada Pero bueno Que si El viernes más Viernes venga Hasta luego Hasta luego